Hola mis amores, hoy nos vamos a una reseña literaria donde tenemos un libro de la mano del escritor Manuel Cabezas Velasco en el que vamos a leer las pesquisas del trapero que viene a ser la continuación del libro La huida del heresiarca. Lo cierto es que esta primera parte no la he leído, me la apunto para completar la historia que tengo en mis manos. Lo comento por si acaso quieres empezar con un buen orden, ya sabes el primer libro, lo encontramos el libro en la editorial Círculo Rojo y tenemos una primera impresión del libro donde vemos un mapa, un pequeño esquema de una ciudad donde por aquí nos vemos las puertas, la muralla, vemos una judería, vemos por aquí la molería, pues yo creo que ya nos podemos hacer idea de contexto histórico, la carga histórica que vamos a tener en este libro. Un libro histórico que a mí, en cuanto comencé su lectura, me recordó a esos momentos en los que yo empezaba con esta temática de lectura, aquel libro de la judía de Toledo, o como no, los grandes libros de moros cristianos y aventuras, judíos, moros y cristianos de los libros de Noah Gordon, verdad, qué gran escritor, qué grandes libros. Y bueno, pues menudo libro también con buena carga histórica, también entendemos cómo a lo largo de nuestra lectura vamos a tener una muy buena información de lo que estamos leyendo, ya que vemos aquí en la biografía o un poquito de lo que nos cuentan del escritor, que además es académico, geógrafo e historiador de la Universidad de Castilla La Mancha, por lo cual se nota que nos viene buena información en el libro. Bueno, libro de unas 500 páginas que viene bien cargado de historias e historia. Podríamos decir que en el libro vamos a tener varias historias, muchos personajes, en varios puntos de Castilla, en donde por supuesto nuestros personajes tienen un papel principal, pero el principal personaje es el contexto histórico, donde los reyes, la iglesia e incluso la inquisición forman un papel importantísimo en las cosas buenas y malas que van a vivir nuestros personajes. Yo creo que si nos situamos sobre este contexto histórico, sabemos lo que sucede y lo que sucedió. Más o menos en el libro nos vamos a ir al 1484, donde primero entramos en contacto en el propio prólogo con una familia que nos vamos a encontrar una familia que está en un momento muy muy humilde de su vida, es una pareja y su hijo que cuentan cosas, nos van a dar pequeños pinceladas, pequeñas pinceladas, como de una vida anterior, ¿no? O no de otra vida, sino de su vida hacía un tiempo, ¿no? Hablan de unos libros, de una profesión anterior, de una casa anterior, una vida, una situación anterior y con ello nos dan a entender como si hubieran estado en movimiento, como si hubieran huido de algún lugar o si tuvieran que marchar de algún lugar y cómo están viviendo en ese momento y luego nos da la impresión como de que va a haber más movimiento, ¿no? Esta va a ser la primera parte, un prólogo que nos va a dejar una puerta abierta y que iremos descubriendo y sabiendo más de esta pareja, por qué huye, qué situaciones, en qué situación están, de dónde vienen, qué tienen que ver todos esos libros que manejan y demás, no lo sé, ¿no? Tendremos que ir viéndolo a lo largo de la historia, un prólogo que nos deja una puerta abierta. Después, como os digo, tenemos varios frentes de personajes, vamos a conocer a Juan, que hace un viaje, una visita a su madre. Juan es un judío converso, su mujer también es una judía conversa. Claro, estamos en esta situación en España en la que los judíos empiezan a ser perseguidos. El propio padre de Juan nos van a contar en la historia que fue quemado en la hoguera por la Inquisición. Él trata de visitar y convencer a su madre de que se vuelva también, que se haga conversa. Yo creo que todo con la intención de tener una vida más fácil dentro de lo que sería un futuro muy oscuro, de lo contrario, ¿verdad? Están viviendo en un momento muy difícil para la comunidad judía y entonces él viaja para pedirle a su madre esta conversión. En esta primera parte, en la que vamos a ir conociendo pues a Juan, a su familia, también conocemos pues que él precisamente es trapero, que en este caso es un tipo de comerciante que trabaja comerciando con distintos trapos, telas, retales de telas, los cuales pues comercian con ellos para distintos menesteres, ¿no? Desde peletería, pieles, cualquier tipo de este material, ¿verdad? También lo conoceremos su profesión en él. Entonces, él claro, se vuelve converso pensando que de este modo puede prosperar en el trabajo, incluso tiene distintos proyectos de futuro, por así decirlo, que está todo en ello. Lo que pasa es que claro, a lo largo de la propia historia veremos que la Inquisición parte, como os decía, personaje muy importante de la historia, está metida en todo e iremos viendo cómo para nuestros protagonistas y más personajes que iremos conociendo, pues aún siendo judíos con versos, la vida no es fácil porque tienen, digamos, el ojo de la Inquisición encima en todo momento y esto te da tanto venturas como desventuras que van a vivir nuestros personajes, los cuales precisamente en algunos casos, pues, ¿en qué? ¿Qué? ¿Quieres que te lo cuente? Es que creo, sin duda, que todo aquello que van a vivir nuestros personajes, la historia, el contexto histórico, lo bueno y lo malo, todo lo emocional que vamos a vivir en la historia, solo falta que lo leas y que descubras. Además, una historia que creo que todas aquellas personas que, como yo, en muchos momentos hemos disfrutado de novelas con buena carga histórica, además, sin duda, que está ahí, está ahí, ¿no? Solamente hay que visitar ciudades históricas en las que ha habido o hay varios judíos, fíjate, Toledo, ahí lo tenemos ahí a mano, y muchas más ciudades de España que están cargadas de una historia muy real, un pasado muy real que tenemos en España. Entonces, sé perfectamente que aquellos que os gusta ese tipo de novela con carga histórica, este tipo de libro lo vais a disfrutar de principio a fin. Te decía 500 páginas, 500 páginas de un libro, el cual nos da mucho más, porque aquí lo tenemos, me lo he querido marcar para que vosotros también lo podáis ver, tenemos distintas partes de la historia, en los epílogos, los anexos, cronología básica, un glosario, el calendario hebreo, personajes principales, algunos documentos de interés, es que lo menciono porque digamos que es una parte importante el del libro, porque aquí tenemos la historia, pero todo esto es información extra, con lo cual estoy segurísima, porque yo cuando leo este tipo de cosas, me encanta que me complementen con más información. Oye, el saber no ocupa lugar, ¿verdad? Como te decía, calendario hebreo, los personajes, algunos documentos de interés, decreto de expulsión de los judíos de Aragón y Castilla, fijaros esto, creación del tribunal de la chancillería de Ciudad Real, las ordenanzas sobre fabricación de paños, esto lo he ojeado, qué curioso me ha resultado desde ver los paños de lana, los paños de tal, mucho, y luego por supuesto la biografía, bueno, muy interesante, muy interesante, yo creo que son 500 páginas de historia, 500 páginas de información, no sólo de una historia, sino de historia, las cuales se hacen muy entretenidos, se hace una historia muy interesante, que nuevamente os lo recomiendo, por supuesto, y como siempre os digo, abajo en la cajita de información os dejo un enlace de dónde encontrarlo. ¿Queréis saber más? Ya sabéis, a leer todos los días un ratito, que siempre enriquece nuestra mente. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.